Bienvenidos una vez más a nuestro canal Famosos Turcos. Si aún no te has suscrito, no pierdas la oportunidad de mantenerte al día con las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento turco. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras emocionantes actualizaciones. En el día de hoy, tenemos una noticia que seguramente causará revuelo entre los fans del guapo actor Kerem Bursin. Durante una reciente entrevista, el protagonista hizo unas declaraciones sobre las mujeres que han generado un verdadero acontecimiento en las redes sociales y en la comunidad de seguidores. Kerem Bursin, conocido por su papel protagónico en la exitosa serie, causó un gran revuelo con sus palabras sobre las mujeres. En la entrevista, el actor expresó su profundo respeto y admiración hacia el género femenino, resaltando la fortaleza, determinación y resiliencia que caracterizan a las mujeres en la sociedad actual. Las mujeres son verdaderas guerreras, declaró Kerem con una mirada llena de admiración. Tienen la capacidad de enfrentar desafíos increíbles y salir victoriosas. Su fuerza interior es realmente admirable. Estas palabras no pasaron desapercibidas para sus millones de seguidoras en todo el mundo. Las redes sociales se inundaron con reacciones de fans emocionadas, quienes celebraron la perspectiva del actor y su reconocimiento a la valentía y el empoderamiento femenino. Pero Kerem no se detuvo ahí. Continuó expresando su gratitud hacia las mujeres en su vida, especialmente su madre y hermanas, quienes lo han inspirado y apoyado incondicionalmente a lo largo de su carrera. Mi madre y mis hermanas son las personas más fuertes que conozco, confesó con una sonrisa cálida. Ellas me han enseñado el verdadero significado de la fortaleza y la determinación. Sin su apoyo, no estaría donde estoy hoy. Estas sinceras declaraciones tocaron las fibras más sensibles de sus fans, quienes no dudaron en expresar su admiración y cariño hacia el actor. Numerosos mensajes de agradecimiento y elogios inundaron las redes sociales, convirtiéndose en un verdadero fenómeno viral. Pero no solo las fans reaccionaron positivamente. Figuras influyentes del mundo del entretenimiento y del activismo también aplaudieron las palabras de Kerem Bursin, resaltando la importancia de que figuras públicas reconozcan y promuevan el empoderamiento femenino. Es refrescante escuchar a un actor joven y talentoso expresar su respeto y admiración por las mujeres de una manera tan genuina, comentó una reconocida activista por los derechos de la mujer. Kerem Bursin es un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones. Sin duda, las palabras de Kerem Bursin han causado un impacto significativo, no solo entre sus fans, sino también en la comunidad en general. Su reconocimiento a la fortaleza femenina ha sido aplaudido y celebrado, convirtiéndose en un ejemplo de cómo las figuras públicas pueden utilizar su plataforma para promover mensajes positivos y empoderados. En un mundo donde las voces femeninas a menudo son silenciadas o ignoradas, las declaraciones de Kerem Bursin representan un rayo de esperanza y un recordatorio de que el cambio es posible, cuando se reconoce y se celebra la fuerza y la determinación de las mujeres. ¿Qué opinas de las palabras de Kerem Bursin? ¿Crees que más figuras públicas deberían seguir su ejemplo y promover el empoderamiento femenino? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Gracias por acompañarnos en este emocionante vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal Famosos Turcos, para más noticias y chismes del mundo del entretenimiento turco. ¡Hasta la próxima!